Cosmovisión La Familia te trae el mediodía con más vigor, más emoción, el antídoto de la depre, sabor tropical en la nación, Puerto Rico y Canadá. Rudy Rudísimo, el show, el personaje más esperado desde New York y de punta a punta, lo que se escuchó ahora se va a ver desde el primero de julio. Rudy Rudísimo, el show, el original.